Fueron muchos los que decidieron ser previsores. El 31 de diciembre para aprovechar el descuento llené el carro a tope. Pero el fin de la bonificación de los carburantes llegó con el año nuevo y esto unido a la inflación ya ha tenido las primeras consecuencias en las gasolineras. Ha subido unos seis céntimos el litro tanto gasolina como gasolina. En tan solo dos semanas el precio de la gasolina y el gasoil se ha disparado más de un 15%. Sin plomo 95 está a unos 55 el litro y el diésel a gasolina a unos 61. Yo creo que eso va a seguir subiendo, pero esperemos que no. Y este encarecimiento ya se nota en el bolsillo a la hora de repostar, sobre todo al llenar el tanque. Los clientes se quejan mucho de la subida y los 20 céntimos que han quitado el gobierno la bonificación también. Sí, le he echado gasolina y se inunda. A lo mejor antes con el descuento eran 65, 66 euros y ahora si el descuento ya se sube a 70, 80. Pues ahora me cuesta 1000 euros más al mes. Una situación de la que en teoría se libraban los transportistas pero por el momento dicen que pagan lo mismo que cualquier otra persona. Estoy esperando a ver por dónde lo van a devolver, pero todavía no lo sé. Por lo que habrá que esperar a que termine el mes para analizar la situación y rezar porque el precio de los carburantes no siga subiendo.